Solicitará la intervención de la Contraloría. El consejero regional por ASCOP exigió la apertura de una investigación de la obra de construcción de un canal de regadío que colapsó, apenas fue inaugurado. Que están involucrados en esta mala obra que se hizo en la provincia de ASCOP, se han denunciado penalmente. Yo no voy a proteger a nadie, no voy a escudar a nadie. Si aquí alguien le metió la mano al pueblo, tendrá que responder. ¿Cuánto costó esa obra, dice? Siete millones de soles. La infraestructura de más de 13 kilómetros debía favorecer a los agricultores de los sectores San José y La Concordia, localidades afectadas por el fenómeno del Niño del año 2017. Greco Quiroz criticó a las exautoridades por su falta de fiscalización. Faltó supervisión, correcto. La obra no se hizo con el material adecuado al parecer porque se cayó ni bien pasó el agua. Y eso que se hizo a un nivel bajo no se hizo ni siquiera al nivel que debió haber soportado. Y sin embargo se cayó el mismo día que se inaugura, ese mismo día se cae. Son siete millones de todos los liberteños que no se pueden echar al agua. ¿Hasta ahora no se ha hecho ninguna investigación? Desde ese entonces hasta ahora no se ha hecho ninguna investigación. Quiroz también se pronunció por la solicitud del exgobernador regional Luis Valdés para que se le retribuya el pago de vacaciones no gozadas. Dijo que el procedimiento es legal, pero cuestionó que el pedido sea precisamente durante un periodo de emergencia. Su derecho laboral, no podemos coactar ni limitar los derechos laborales. Pero lo que sí creo que no es oportuno, estamos en un momento de emergencia donde todos los recursos de la región deben concentrarse en la emergencia. Es decir, en maquinaria para encauzar los ríos, en maquinaria para las quebradas de León, por ejemplo, que aquí en Trujillo van, tienen que tener trabajo. Ahí enfoquemos los recursos en este momento. El representante de la provincia de Ascope exhortó al extitular liberteño ser paciente y aguardar a que la declaratoria concluya.